3, 2, 1, acción Bien expresivos 3, 2, 1, acción Yo soy fresco, dueño de estas piernas Yo tengo la magia, yo tengo la defensa del barco Otra vez, falta más expresividad Otra vez, otra vez, vamos Sigan, sigan, sigan apagando el fuego Hasta que se agacha ella, sigan, sigan Todo el mundo a flotar, a flotar con el plazo de madera Con el plazo de madera, flotando, vamos El barco se destruyó Flotando, vamos Buscan la madera, vamos Se agarren de la madera, vamos Se agarren de la madera y empiezan a nadar Nadan hacia acá, vamos Todos, se vienen hacia acá nadando Nadando Sí No, porque es que están nadando y se ahogaron todos Cayeron al mar Unos que ahogaron, otros están nadando Se están salvando, vamos Sí, muy bien ¿Cómo nadaban? Tres brazos y tomaban aire La isla Miren cómo es la isla, reconozcan la isla, cómo es Miren todo lo que tiene la isla Sí, vale Sí, sí, sí Hay animales, los que ustedes quieran Eso, muy bien Llegaron a la isla, eso, muy bien ¿Cómo les gusta más el barco? ¿Cuando lo hacemos en el centro o cuando lo hacemos allá atrás en la cancha? El grande ¿El grande? ¿Les gusta más? Bueno, vamos a seguir enseñando a los dos Y vamos a ver cuál dejamos por la muestra, ¿listo? Vaya, preciosa Niños ¿Les gustó el ensayo? No lo escucho ¿Les gustó? ¡Sí!